Contanos lo tuyo, Valentín. Buenas tardes. Esa escalada que concretaste en la final. Bueno, buenas tardes. Sí, la verdad que contento por la posición, pensando en cómo clasificamos. La verdad que creo que fue muy bueno para nosotros. Pero bueno, hay que seguir trabajando porque no podemos seguir clasificando donde estamos clasificando. Ha logrado revertir. En la clasificación, ¿qué sensación te genera, Valentín? ¿Qué es lo que más está costando? ¿Hay un porqué o difícil encontrarlo? Son cosas muy difíciles de explicar en un minuto en una cámara. Ni nosotros a veces nos terminamos de dar cuenta de qué es lo que pasa. Así que nada, hay que tranquilo hoy a la noche, mañana, pensar, analizar bien todo y ver cómo seguimos. Gracias, Valentín. Un abrazo.